Aquella estrella de allá hoy brillará por ti, tus sueños se realizarán, siempre ocurre así. Aquella estrella de allá tiene una extraña luz, quizá nunca jamás irá, si es que la sigues tú. Miña estrella brilla más y sabré dónde estás, hasta un mágico país tú me guías por el cielo. Y cuando vas a dormir y el día ya se va, la estrella te iluminará y siempre brillará. Lo que se mostró es que la guarratina y la oxitecina se generaban mucho su importe en las mangas que reciben la transmisión de recuperación. y por lo tanto además es de derecha entonces aquí hay otros cuadros de resultados de la frecuencia cardíaca vemos que en la media antes de la sesión de hematioterapia o estiria en 153 y después bajará la frecuencia cardíaca a 151 en cuanto a la frecuencia respiratoria también baja de 49 a 43 la sesión de hematioterapia mejora, sí, de 94 con la barriga y 5 a 25,86 es así la música al primer punto la música grabada y en vivo bien seleccionada eso fue lo que se utilizó durante la práctica dentro de los servicios en tempo, los recién nacidos beneficiosas los prematuros en términos generales les ha resultado beneficiosa reduciendo visiblemente sus signos de estrés y mejorando sus constantes vitales mejorando notablemente sus posiciones emocionales sí, 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 lo que crees es esto pasa porque hay un efecto en la música gráfica que se llama efecto barroco que es cuando pones una música de un tiempo más de año que la frecuencia cardíaca que la persona pues ya haces es tirar la frecuencia cardíaca detrás y hace que se produzca la frecuencia cardíaca y te motivar los espíritus acá puedes expresar cómo se supone que era ertain somo ir in come water Si escuchas una música, estas películas se posicionan a liberar. Por lo tanto, los músicos estériles, porque siempre el consejo del Ciego bloquea a muchos de los músicos. Por lo tanto, si escuchas una música, si les pierde derecho, se conectan a los músicos y se desbloquean. Niña estrella, brilla más, y sabré dónde estás. Paso mágico país, tú me guías por el vino. Y cuando vas a dormir, el día ya se va. La estrella te iluminará y siempre brilla. La estrella te iluminará y siempre brilla. La estrella te iluminará y siempre brilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!